Un presupuesto de casi 600.000 euros para el próximo año 2022 es lo que ha aprobado el patronato del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente. Un presupuesto que va a permitir seguir con un funcionamiento cada vez más normalizado en dicho espacio de las artes. Espacio de las artes por excelencia de nuestra provincia aunque enclavado en la ciudad y que con una aportación de 300.000 euros desde la Diputación Provincial permite que pueda abrir esos 365 días del año pero también en un consorcio que yo creo que es un ejemplo de colaboración interinstitucional entre el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de la Ciudad de Segovia y la propia Diputación Provincial. El año 2022 le iniciaremos con la finalización de la obra de Cristian Hugo y la nueva obra que a partir de primeros de marzo va a llenar las paredes del Museo Esteban Vicente, Raquel Bartolomé, en lo que es un nuevo proyecto de Semillero de Arte que tiene por objeto patrocinado por la Diputación Provincial poner en valor esos artistas, esas obras pictóricas de los pintores segovianos que muchas veces son reconocidos más allá de la provincia y sin embargo no tienen un espacio propio dentro de la provincia para dar a conocer su obra. También informaremos de la recuperación del servicio educativo dado que las restricciones sanitarias se han ido disolviendo y podemos acoger a la comunidad educativa. Hemos abandonado toda la programación digital por la presencialidad. Estamos impulsando una serie de talleres sobre meditación en torno a la obra de arte.